De Córdoba cada vez que vamos es increíble, es la segunda vez que nos toca ir y ahora duplicaron el público, la verdad es que es muy lindo jugar ahí, pero bueno, estamos en deuda con el triunfo y bueno, acá en La Rioja también es un cariño muy especial, siempre la gente del interior se acerca a vernos y es muy lindo jugar en Argentina. El apoyo de la gente para nosotras es fundamental, porque se viene un mundial, la verdad que nosotros necesitamos el apoyo de la gente y la verdad que aunque sea en La Rioja, que sea poco, en Kempe fue una locura también lo de la gente, yo creo que la verdad que eso suma muchísimo para nosotras. Hoy nos salió casi todo, la verdad es que en Córdoba nos fuimos un poco tristes porque nuestra idea no se pudo ver muy bien, pero bueno, creo que tampoco viéndolo después fue un tan mal partido. La verdad que nos merecíamos, merecíamos el triunfo, salimos con otra concentración comparado con Córdoba y bueno, hoy se demostró que esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos y esta es la idea que nos imponen del cuerpo técnico. Yo creo que es un 3-0 mentiroso porque hemos tenido el gole del empate y en la siguiente jugada hacen 2-0 y eso claro, en un equipo un poco inexperto te corta un poco las piernas. No tenemos jugadoras de gran experiencia para subir el ánimo de decir, vamos a atacar, todavía son jóvenes y nosotros estamos en un nuevo proceso. Para mí estos son partidos que nos sirven, para mí entender que puede estar y que no puede estar, pero yo la verdad estoy súper contenta con mis jugadoras y con las juveniles más. Tenemos unas bajas bastante importantes para nuestra selección, tenemos como te digo, niñas que tienen un futuro extraordinario y bueno, seguirnos preparando que tenemos los panamericanos, uno parece que está lejos pero en realidad está más pronto y nada, trabajar y seguir como te digo, corrigiendo esos errores y ojalá las compañeras que se están recuperando puedan volver pronto. Bueno, Venezuela está para grandes cosas, creo que lo hemos demostrado en el partido anterior, en otros partidos y que solo necesitamos hacer ajustes y corregir esos detalles. Esta selección tiene mucho para dar, yo creo que a veces no nos salen las cosas también por situaciones del rival, que a veces te sale a presionar, a veces no te deja jugar y obviamente que a veces te da uno o dos toques para jugar, pero yo creo que esta selección tiene para dar mucho más. Debutamos con Italia, así que va a ser, creo que el equipo que más se parece a nosotras, con Garra, con Meperi y bueno, también tienen un juego vistoso, así que nada, preparada y en busca de esa primera victoria que es lo que nos propusimos de primer día, de la Copa América cuando tuvimos la clasificación, así que nada, vamos en busca de la historia y poder clasificar octavo. Uno siempre trabaja para... ¡Gracias!